Música Eres sonda y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, cinturita Mira cambiaría por otra, ni a la que fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo anular, por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Aquí me tienes clavado en la esquina, esperando a que salgas Vienta, sal De la rosa y canazota, y de eso no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero no con señas, ay, que re chulo es la paz Me subí al cerro más alto, a preguntarle a tu olvido Que cual era la campana, con la que se tocó olvido Olvidar esta ingrata, que olvidarla no he podido De la esquina a tu casa, tengo contado los pasos Eres grato Cúpido me contestó, no le metas por ti al piño La mujer que sea celosa, dale pronto a su destino Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Ya con esta me despido, deshonrando una rosita Aquí se acaban cantando, besos de la delgadilla No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita